En las márgenes de la ría de Ollarzún se alza el puerto de pasajes de San Juan, uno de los mejores y más seguros de la región cantábrica, y que entre sus recuerdos arquitectónicos conserva la casa donde vivió Víctor Hugo, el romántico poeta francés que asomó muchas veces sus ojos a estos paisajes marineros. La importancia del tráfico en el puerto de pasajes es considerable por sus ventajosas condiciones. La PISBE, empresa dedicada especialmente a la pesca del bacalao, posee 12 bous de unas 2.000 toneladas, cada uno de ellos con una dotación de 75 hombres. Noruega es el principal país productor y alcanza un tercio del volumen total de pesca al año. En todo el mundo se venden en este espacio de tiempo unos 150 millones de bacalaos, salados y secos. Hace ya 300 años que se practica la pesca en gran escala en las costas de Terranova, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Se calcula que unos 100.000 hombres de mar encuentran trabajo en la captura del abadejo, del que se hace un gran consumo y que es objeto de un considerable comercio porque puede conservarse largo tiempo sin alteración y transportarse a todos los países. Efectuadas con presteza todas las tareas necesarias, el bacalao, convenientemente preparado, se halla ya en disposición de ser trasladado a los grandes centros de consumo, distribuidos en los sacos que han de servir para su transporte. ¡Gracias!